Me acordé también que tenía que quitar la pantalla ¿Qué están haciendo? Y que veo que Dey está bailando conmigo Me siento... Vaya, que lindo Como... Yersi, ¿verdad? Espérate que ahí viene la celosa tóxica Oh my gosh Hola, yo soy Mia Yo soy Yersi Yo soy Frito, el puertochón Y yo soy Dani ¿Por qué salió volando esto? Y juntas a más El Team Gritón De Trapón El Team Trapón El Team Trapón Somos tus trapitos Y bueno chicos, en esta ocasión el Team Tripón El Team Trapón El Team Trapón Y yo estamos hechos de plástico Ah no, de papel Ah no, de... ¿De qué? Plastilina De plastilina De trapo Somos unos muñecos de trapo Y vamos a intentar pasar algunas muchas misiones Para poder sobrevivir, ¿verdad? Sí Y si les gusta en este contenido chicos Por favor, déjenle muchísimos, muchísimos likes Para que hagamos más de este Ay A ver, ayúdenme Yo quisiera pegarle con el tutorial Mi cabello Mi cabello Mi cabello Lo cala de la cabello Ay Toma Mi cabello No, no sé Los dos Yo le estoy dando con el tutorial Con esto Se le regresó la pierna Ay Ay, ay, ay Ay, ay Mando Trifón Ahora se ando Muchos hermanos Muchas cosas Mucho juguito de uva Mucho juguito de uva Ay 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 No, no Tú puedes, tú puedes Tú puedes Ah No Ay 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 Perdón Ay ¿Por qué me tiras? Yo creo que Que hay No 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 Me voy a subir para acá Miren Es más rápida Ay ¿Qué pasa? Sí A ver Ahí está Ahí está Ok Ahora de aquí Tengo que brincar Hacia allá Ok Ahí está ¡Ah! ¡No! Hay que resolver esto A golpe Siempre tienes que estar atento A tu entorno Como él se salió volando Ahí se ve Noobs Prito ¿Qué estás? A ver Ahí sus manitas Sí A ver Las manitas esperando Eso es Eh 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 Mira 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 Ya me salieron los pasos Ay me voy a caer ¡Ah! No Ay mira lo que hay aquí Hay una catapulta Digo que echemos al pingüino Ah lo puedes hacer para todos ¡Ah! Nos llegó al otro lado ¿Qué vas a hacer? Ah Ahí está Ahí está perfecto ¿Está? Ah era una roca No era frito Yo Yo voy a Yo voy a supervisar la roca Mientras tanto Para Hay que ir a una piedra Vamos a bailar El tango No Ahorita vas a bailar Tú vas a ver No 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 Acá está bien Mira hay una piedra Para que no se vaya a soñar ¡Suéltame! 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 Oye Nuestros aquí peleando Y yo estoy resolviendo Te acuestas sobre la piedra Ahí estoy Ahí estoy Estoy lista Estoy lista Una Muy bien Dos Tres Tres ¿Mucho peso? Ay oye No pégale Mira yo Yo que tú Me lo sonaba Eso Es que hay que levantar Esa cerradita Hay que levantarla Hay que levantarla A ver Le estoy dando el telele A ver ahí voy Voy a servir de algo En mi vida Por primera vez Ay creo que no sirvo A ver A ver Ahí está Fui yo Fui yo Está cerrado con algo Del otro lado Ay Entonces hay que ir por otro lado Mira que trabajadora A ver si Déjame pasar al baño Ahorita vengo Ese es un horno Ah Ahí está Ah no me solté antes Ah si no Es mía bailando Si quiero ver como se puede bailar en este juego No se yo aprendí esos pasos perredores de Pauli Ok vamos a bailar Se cansan mis brazos Y estás en su lado En la chimenea Se va a caer en la chimenea Ay mira su mano Ay no te alcanza No te alcanza Tengo miedo A ver agárrame A ver a quien estoy agarrando Yo te agarré A Dani Me estoy agarrando de la fal Me estoy haciendo calzón chido Las cosas fáciles requieren tiempo Gracias No No Ay por Dios ¿Qué estás haciendo? Casi me cayó A ver yo puedo Yo puedo Yo puedo A ver si puedo Lo voy a intentar Eso Ahí está Ahí está Ahora solo tengo que Ahora tienes que caer bien Ah si Lo logré A ver si puedo Mira el pingüino A ver si puedo Yo puedo Yo puedo ¿Algunos centímetros más tarde? A ver ¿Me alcanzas? No No Me voy a agarrar de la orillita Ay ya me iba a bajar para ti Cuidado mira Cuidado No te vayas a ir ¿Qué? No No Estoy bien A ver tú Eso Eso Suelta Eso Eso Que pro somos Eso No Ayúdame Ahí está mi manita Mi manita Espérate Espérate No te sueltes No te sueltes Mi manita Mi manita Mi manita Mi manita Me voy a poner al revés Para que agarren mi nacha Y te agarres de ahí Ahí Agárrame No Ya me agarraste No 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 te he agarrado A ver voy a soltar Una de mis manos No 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 Ay Me fallé Ahí está Ok voy a pasar Balanceate Balanceate Eso Yo me morí Yo me morí Ay La tostada Ok Ay guau Pasé a la primera Ay ¿Por qué te mueves Mía? Ahí vamos Para acá Dani ¿A dónde vas? Para acá Dani Tira mis papitas Sueltame pingüino Sueltame ¿Qué quieres tirar? Hagamos la prueba con frito Tiremoslo al precipicio A ver qué pasa Tiremoslo tú mamá Y si yo caigo Ustedes dos Serán conmigo No Nadie me va a tirar No Nadie me va a tirar Pobre mía Pobre mía Le está temblando La manita De que no puede con Nuestro gran peso Amiga De la chancla Sácame la chancla Cayó el primero Ayuda Yo puedo sola Como una mujer fuerte Independiente Ay claro A la que no le trajeron En los cubos ¿A la que qué? Ay ¿Por qué me jalaste? Tú me jalaste Señorita Agarrado ¿Cómo no? Me jalaste Envidioso De que ella estaba arriba Eh Míralo Míralo Déjame subir Entra Así que se caiga el pingüino Tan 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 Oh Se cayó Guau Qué inteligente A ver Ay Ay Pero ya Ya pasaron Oh ya pasé A la primera Me voy a subir A la piedra Ven mía Vamos a subirnos A la roca A ver Ya se quedó ¿Ya se subieron? Ahí está Sí Ya Sí Ok a ver Agárrate 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 No Te caí lo del medio Ay Es que se enchocó Ay Cuidado Cuidado Más arriba Sí Más arriba Ahí está Ya Ya pasé al otro lado Y uno Para todos ¿Qué? ¿Por qué hacer eso sin mí? Pon tu mano Ay Sí El codo Uno para todos Y todos Para uno Se siente graciosa La aleta de Dave A ver Ahí está ¿Tenemos que lanzar el barril? Creo que sí A ver Porque para algo debe de servir Que no se caiga el agua Sí Que no se caiga Que no se caiga Más derecho Un poco más a la izquierda No Se caiga el agua Ahí viene 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 mejor Que hace rato Agárralo Agárralo Eso Agárrame 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 Hazlo para acá Porque solo lo agarré Con una manita Sí De las reñas Ahí está Gracias Le gusta que lo traten Por un pelo Y hasta le salió sangre De la cabeza De tanto que le jalas el pelo Él es feliz ¿Así? ¿Verdad que sí, mamá? Bueno ¿Verdad que sí eres feliz? Sí, sí Sí Ah, ¿verdad que sí? ¿Es feliz? Mucho ¡Uy! 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 Mira esta casa ¿O qué es esto? ¿Qué es esto? No sé Estamos atrapados ahora ¿Hay que sacrificar a alguien? Ya me salió el logro de Aprender a nadar De tantas veces Que caía al agua Sí, a mí también me sale ¡No! ¡Y el barril! ¡No! ¡Ya no se fue el agua! Se fue rodando Les estoy diciendo Desde hace rato El barril ¡Al barril! Ahí se va el barril Ahí está Ahí Es que yo estorbo Ahí está Ay, gracias ¡Ay! ¡Mira lo mí! A lo otro es va a tirar el barril A ver Uno por uno Mejor ¿Quieres pasar tú primero? Sí, que pase ella ¿Quién? Ah, ¿yo? Sí A ver La princesa Gracias ¡Ay, no! Varias bromas malas después O lo metemos aquí, mira Para más seguro Pues sí Y que no se mueva Pero le metete cochinada A ver ¿Ya viste por dónde tienes que pasar, Dani? No Vete a la otra ventana La que tienes a tu derecha ¡Ay! Y por ahí hay un ¡Tonta! ¡Ay! Te pase lo mismito Ay, quédate quieta Parece que estás borracha tú A ver ¿Ya la subiste? Ah, pues hay que irnos para allá Ya está abierto Ah, ok ¿Y ahora cómo regresamos? Ah, ok No, pues no hay necesidad de morirse Tienes que ir para acá ¡Gracias, señor Dani! ¡Gracias! Estamos agradecidos ¿Qué estás haciendo, Frito? ¡Muera! ¡Oye! ¡Oye! ¡Vin que me apuntaste! ¡Dale, dale, dale! A la derecha No pierdas el tino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya jalaste una Ya jalaste dos ¡Oh! ¡La, la, la, la! Y ya lo desvió ¡Uh! Ese pingüino es muy tonto ¡Ja, ja, ja, ja! A ver Espera Sí Espera ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Lleva ¡Ah! Ok, una, dos ¡Ay, no, pero todavía no, todavía no, todavía no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Una, dos ¡Ya! ¡Eso! ¡Uh! Ahora hay que balancearnos bastante así ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ok? Ahí está, Mia Ahí voy, ahí voy Para usted, su majestad ¡Oh, gracias! ¡Oh, qué pro! Ya si no lo agarras, ya no sé qué hacer Ahí está Ok, una, dos ¡Dos, tres! Espérate que se balancee mucho Sí, sí, sí Hay que esté bien para allá ¡Ay, mi cuello! Es hacia adelante Hacia atrás Y también hacia tu izquierda Ya casi, ya casi Ya lo tienen Ahí está Ok, está Falta yo ¡Sí! Ahí voy ¡Bravo! ¡Mira! ¡Muy bien! Yo voy a subir por aquí ¡Wow! ¡Tiene que ir al molino! ¿Qué? Ah, al molino Mira, Frito ya se adelantó Lo pasaste ya Tiene que subir al molino Ah, o sea, me tengo que agarrar de las aspas Ajá Y luego ir volando hacia algún lado, ¿no? Ajá, hacia la isla donde yo estoy ¡Sí! ¡Tiene que subir una vuelta entera! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola, Dani! ¡Suéltate, suéltate, vieja! ¡Y brinca! Tienes que agarrar... ¡Ajá, dale! ¡Ahí llegué! ¡Uy, qué brinca hiciste! ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias! ¿Hay que pegarle a la roca gris con este palo? Ese pezón, bueno ¡Toma! Analícen el escenario ¡Miren, me encontré una muñeca! ¡Ya déjame! Vente para acá, chiquita Ah, mira, allá abajo hay algo Yo creo que sí tenemos que hacer algo allá abajo ¡Ay! El yunque es para allá abajo, ¿verdad? ¡Oh, sí llegó! ¡Sí, alguien llegue! ¡Ya le remé del pelo! Unos minutos más tarde ¡No! ¡Ah, sí! ¡Oh, llegué! ¿Llegaste? ¡Sí! Aquí, 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 aquí Me estoy contorniendo ¡Ah, ahí voy, ahí voy, ahí voy! A ver ¡Me suelto! ¡Vera acá! ¡Listo! ¡Ay! Ya casi ¡Estoy pesado! ¡Ay, estoy gordito! ¡Gracias! ¿Qué haces, Frito? Estás quitando una roca de ahí Pues para utilizarla con la catapulta Mira, eran los tubos de la prehistoria ¿Los tubos? ¡Los tubos! ¡Los tubos! ¿No pueden jalar el puente? ¿No se cae? No ¡Ah, sí! ¡Mira! ¡Sí, sí, sí! ¡Mira! ¡Ah! ¡Se quedó mal! ¡Me sacrificaré por el equipo! ¡Pásenle! ¡No, mía! ¡Mía, estás todo! ¡Levanten esto! ¡Mía, estás siendo aplastada! A ver, voy a intentar subirla A ver, ahí voy ¡Ah, sí, ahí voy, ahí voy, ahí voy! Ya está saliendo ¡Jálame de la piernita! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Más fuerte! ¡Y por razón no bajaba el puente! ¡Ay! ¡Por razón no bajaba el puente! ¡Ay, mi cabrera! A ver, ahí alguien suba ¡Eso, eso, eso! ¡Corre, mía! ¡Corre, corre, corre! ¡Trabajo en equipo! Oiga, ¿no podría la princesa pedir que le abran la puerta? Sí, ¿no? A ver, ahí está ¿Y ahora cómo les abro? ¡Oh, mira! ¡Hay una salida de emergencia! ¡Esto no es la época de las cavernas! Por fin está enjaulada, mía ¡Sáquenme! ¡Sáquenme de aquí! Eso... Pues sí, como siempre Todos para uno Yo para todos Y yo estoy aquí Abandonada siempre ¡Ay, tic, tic, tic! ¡Vámonos! ¡Las llevamos nuestro cuello para ti! ¡Ay, tic, tic! A ver, esperen No se suelten, no se suelten No me suelto A ver Ya casi Está tu patita Está tu patita Ahí está tu patita Voy a intentarlo Ya casi está en punto ¡No! ¡Oh, my gosh! ¡Puesame, pingüino, loco! Este... Pequeño problema Ya valió Bueno, mía Tendrás que irte sin nosotros Ajá Ahora te... ¡Eso! Sí, 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 sí Ya estás más para allá Ahora sueltas tu derecha Sueltas tu derecha No, era la otra ¡La otra derecha! ¡Tu otra derecha! ¡Ah! ¡Ahí! ¿Los he hecho? A ver ¿O te puedes subir? A ver ¡Woohoo! ¡Frito, agárrate! ¡Oye! ¡Uh, casi, eh! ¡Ay, me está agarrando de la espalda! ¡No cabes! ¡Me está agarrando del calzón! ¡Ayuda! No, es que ya se rompió hace rato ¡Uh! ¡Más! ¡Tres! ¡Sí puedo, Marta! ¡Sí puedo! ¡Sí! ¡Dos! ¡Ya estás a ver tu bien de tu ja... ¡Sí! ¡Ay! ¡Ya dijiste que era el... ¡Sí! ¡Ya estás dentro frito! ¡Yay! ¡Ay! ¡Más, Dani! ¡Yay! ¡Tiri, tiri, tiri! Música de misterio ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Qué suspenso! ¿Qué onda? ¡No era! ¡Oh, ya aprendí a... A bajarlo rápido! ¿Ah, sí? Pues... ¡No llega su manita a la palanca! Con el corazón No alcanzó la palanca ¡No llega su mano a la palanca! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eso sí puede! ¡Mete las patas! ¡Mete las patas! ¡Mete las patas! Balanceate, balanceate Tú puedes, tú puedes ¡Sí se puede! ¡Oh, vean! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Por qué nadie me dijo nada? Bueno, bueno, chicos ¿Qué les ha parecido? ¿Todo bien, no? Muy chido Excelente Muy divertido Vamos a seguir jugándolo Sí, lo dejamos Dejen muchos comentarios Para que sigamos jugando Sí, chicos Si les gusta Déjenle muchísimos likes Y comentarios Para que sigamos subiendo Este jueguito Y más videitos Recuerden que pueden utilizar El hashtag TeamGritón Para ver todos nuestros videitos Y pasar por el canal De mis amiguitos ¿Verdad? ¡Sí! Para que juguemos También más niveles En otros canales ¡Sí! Recuerden estar pendientes Y pues bueno Ya saben que los queremos Un montón de montones Y nos veremos Hasta la próxima Toma ¡Bye! ¡Adiós! 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 ¡Ale, güera! ¡Ay!